El Hospital de Especialidades Pediátricas en Maracaibo era elogiado como uno de los más avanzados y eficientes en el tratamiento de enfermedades graves. Pero la muerte de 10 ninos en 8 días muestra que no ha podido escapar la crítica escasez de insumos y colapso de la infraestructura que afectan a Venezuela. Gracias por ver el video.